Bueno, yo sé que mucha gente, ahora en este momento no, pero en casi todos los momentos, yo estoy muy depresivo y como que no tengo ganas de sociabilizar con nadie, ahora sí, pero bueno, en muchos momentos no, en la misericordia en momentos no, entonces, comprendo que la gente por ahí piense que yo, que yo soy un hortido, pero no es así porque a mí me gusta sociabilizar, pero lo que me está pasando es una gran depresión y todo, pero tengo, es difícil, pero como que tengo que tomar algo para que, no estoy hablando de droga, sino, bueno, el alcohol es una droga, pero como que tengo que tomar alcohol para estar bien, tengo una gran depresión y a veces si vos decís yo tengo depresión por tal cosa, pero no sé por qué, y y y y y y y y